Lo podemos incluir, y Portugal, y Grecia, y así prácticamente todo el mapa, un poco menos Alemania, claro está, que es la que digita absolutamente todo lo que ocurre allí. En Francia, un actor adorado por ustedes, por mí, mi d'Anton inolvidable, está metido en un buen lío, porque él es muy rico, y siempre yo lo pensé que era un hombre de izquierda, no obstante, le han tocado demasiado el bolsillo al parecer, se siente muy afectado por los impuestos, y ha presentado una carta de intención de renunciar a la ciudadanía francesa, para que no le cobren más impuestos. Se va a un kilómetro de Francia, del lado de Bélgica, y ahí dice, bueno, ahora, en tanto no ciudadano francés, y todo prospera de acuerdo a como él mismo lo ha pensado, no tengo que hacerme cargo de los impuestos que me quieren cobrar. Esto es lo que pasa, hay una gran resistencia, aunque Hollande, el presidente de Francia, fue lo que manifestó más claramente en la campaña. Vamos a ir sobre los ricos en materia impositiva. ¿Contra quiénes más, si no? El actor Gerard Depardieu ha sido otro de los millonarios que ha decidido cambiar su residencia a Bélgica. Depardieu, que fue benefactor del Partido Comunista, se ha exiliado para beneficiarse de un régimen fiscal menos agresivo. Nos ha dicho que quería escapar de la ciudad, del medio urbano, y que buscaba algo más bucólico y campestre. Pero tampoco he nacido ayer y sospecho que hay motivaciones fiscales en su decisión. En este pueblo de unos 2.800 habitantes, uno de cada cuatro residentes es francés, y por supuesto rico. Los que se exilian al extranjero no son los que temen volverse pobres. Lo hacen porque quieren ser aún más ricos. Y les diré otra cosa. Si queremos resolver el problema de la pobreza y de las desigualdades sociales, hay que elegir medidas políticas. ¿Estás de acuerdo con la recuperación del impuesto del patrimonio? Es una manera más de putear a los ricos. O sea, es ir en contra de lo que debería ser una decisión inteligente. O sea, en vez de fomentar que los ricos se queden, vamos a putearlos para ver si les da por irse de una vez. Que nosotros aquí lo que queremos es quedarnos solo los pobres. Es una tontería. Tú tócale las pelotas al rico. Tócale las narices al rico. A ver cuánto tarda en marcharse. El otro día me vino a ver un fulano, la verdad que un tío muy majo, y me vino a explicar lo que yo tenía que hacer para irme con mi familia a vivir a otros países donde pagara menos impuestos. Y realmente es facilísimo. Es facilísimo. Entonces tú empieza a putear a los ricos para que paguen más impuestos. Verás lo que hacen los ricos. Los ricos van a seguir sin pagar. Los ricos van a seguir sin contribuir al sostenimiento de nuestro estado de bienestar. Porque ustedes no quieren. Pero es que renuncian también a que los bancos paguen un impuesto por sus depósitos. Hay cuatro comunidades autónomas que han impuesto ya ese impuesto. ¿Por qué no se hace aquí? Si usted lo sabe, señor Fabra, los culpables de la crisis no son los trabajadores, no son las clases medias. Los culpables de la crisis son los bancos. Son ellos los que nos han llevado a la ruina. Son los bancos de esta comunidad los que han entrampado a miles de jubilados, trabajadores y ahorradores con las preferentes. Son trabajadores de Bankia indignados con el ERE por el que se prevén unos 5.000 despidos. Se han concentrado esta mañana ante la sede de la compañía en las madrileñas Torresquío. ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡No hay derecho! 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 Después de todo esto me doy cuenta que me entusiasmé y no he presentado todavía a mi compañera Julieta Camaño. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Pero bien, te entusiasmaste bien. Sí, pero era antes que tenía que presentarte. Está muy bien. Bueno, obviamente nosotros vamos a seguir con la misma línea del programa y vamos a ir a los videos que marcaron la agenda de bajada de línea durante este 2012. Por supuesto tienen que ver con el planteo de bajada de línea de los medios, los ricos y los pueblos. En primer lugar, Víctor Hugo, vamos a ver una parte que realmente le costó la presidencia al candidato republicano estadounidense Mitt Romney. Este video está en YouTube y lo subió una persona que asistió a la cena que pretendía recaudar fondos para la campaña. Veamos de qué se trata. La discusión sobre los intereses económicos de las grandes corporaciones mediáticas fue uno de los temas centrales de la política latinoamericana de 2012. Lo que vamos a ver ahora es parte de la entrevista que realizó el fundador de Wikileaks, el australiano Assange, a el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Hoy Assange está en Londres en la embajada ecuatoriana. ¿Cuál es la opinión del Ecuador sobre Estados Unidos, sobre el involucramiento estadounidense? Vea, como dice Evo Morales, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos porque no tiene embajada estadounidense. Entonces, sobre sus Wikileaks han publicado muchos libros, el último este de dos autores argentinos, donde analiza país por país. Y en el caso de Ecuador demuestra cómo de forma descarada los medios no publicaron los cables que los perjudicaban. Por ejemplo, disputas entre grupos informativos y al final llega a un acuerdo de no publicar sus trapos sucios para no hacerse daño. Y usted ha manifestado su temor recurrente entre los periodistas de buena fe, pero que son estereotipos del temor que el poder estatal limite la libertad de expresión. Eso casi no existe en América Latina. Son idealizaciones, son mitos. Por favor, entiéndase que aquí el poder mediático era y probablemente es mucho mayor que el poder político. De hecho, normalmente tiene poder político en función de sus intereses. Poder económico, poder social y sobre todo el poder informativo. Y han sido los grandes electores, han sido los grandes legisladores, los grandes juzgadores, aquellos que han puesto la agenda mediática, han sometido gobiernos, presidentes, cortes de justicia. Entonces, saquémonos esa idea de pobres y valientes periodistas, angelicales medios de comunicación tratando de decir la verdad y tiranos autócratas, dictadores tratando de evitar aquello. No es verdad, es al revés. Y hablando de política internacional, el 2012 sin duda fue el año de la reelección de Hugo Chávez. Fue un récord de concurrencia. Más del 80% de la población votó, electrónica o personalmente. Vamos a ver parte de lo que fue la reelección de Hugo Chávez, el comandante venezolano. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias tuya la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra. Chávez tiene metástasis y según sus médicos le queda menos de un año de vida. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Yo estoy con los venezolanos que quieren que desaparezca de Venezuela y si es de la faz de la tierra, pues ¿qué le vamos a hacer el gorilarro? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. ¿Sabían ustedes que el dirigente venezolano Hugo Chávez podría quedarle menos de un año de vida? El diario ABC de España dice que al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le quedan entre nueve y doce meses de vida. Tantas veces te mataron, tanto resucitarás, cuántas noches pasaron. Te lo propongo, con el favor de Dios y la voluntad de ustedes de gobernar aquí, desde aquí hasta el 2031. Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. En los mapas, todos estos cerros, las casas que tienen allí, aparecían áreas verdes. Así aparecían áreas verdes, antes del gobierno de Chávez. Antes del gobierno de Chávez no nos sentíamos incluidos en la sociedad. Yo no sabía lo de que teníamos derechos como en cualquier otro. Pero, y en este que nos habla en el artículo número 23, ¿verdad? Que nos habla de la política nacional y legislación. Mira, todo eso es, esto por lo menos nosotros nos instruye. Significa mucho para nosotros. Yo lo único que lamento es que no estés más joven para seguir aprendiendo mucho más. Porque nunca habíamos tenido un gobierno que nos preocupara por la gente pobre, pues. O que nos enseñaran a leer, a escribir, nada de eso. Pienso que nunca es tarde para superarse uno. Pienso que nunca es tarde para superarse uno. Pienso que nunca es tarde para superarse uno.